hola muy buenas a todos soy tormento y esto es todo y más net y estamos otra vez con nuestro mini pc estamos otra vez con nuestro mini pc y este debe ser ya el cuarto vídeo un vídeo en el que vamos a jugar pero vamos a jugar mediante streaming con geforce now porque ya comentamos en su momento el tema de que este mini pc para jugar pues viste el vídeo anterior y los que no lo hayáis visto recomiendo que lo visitéis porque deja muy claro que no es un pc para jugar pero gracias al juego en la nube gracias a la computación al internet a la fibra óptica y a todo podemos jugar de otras maneras y esta es una de ellas vamos a ver aproximadamente creo que son seis juegos el primero es de witcher que lo podéis ver aquí y esto está ejecutándose obviamente en la nube pero estamos jugando a través del dispositivo de acpc del dispositivo que del mini pc que os he comentado y podéis ver un poco cómo es estamos usando a nuestro famoso brujo que sabéis que lo uso muchísimas veces para estos vídeos y la verdad es que va bastante bien tengo que decir que el teclado y el ratón son unos que uso malos para hacer tonterías así que no es un ratón y un teclado demasiado bueno pero bueno simplemente quiero enseñaros un poco como ejecutar los juegos podéis ver los fps también podéis ver un poco las características aquí estamos con touch light el juego que ya mostramos en el otro servicio bueno en el otro vídeo mejor dicho en el cual iba unos 20 y algo fps como podéis ver va como a unos 80 90 y bueno me da unas conexiones una conexión irregular creo que es porque hace unos días están unos días un poco malos últimamente por aquí y hay algunos problemas con la red pero bueno más o menos por lo que he visto se puede jugar bien y se puede disfrutar así que pues podéis ver un poquito lo que es el juego en la nube y lo que siempre comento porque a veces probo el juego en la nube pero lo pruebo en mi ordenado principal pero en este caso lo que estoy probándolo es en el mini pc en un pc que bueno este juego sí que es capaz de correrlo aunque a menos es fin red y con los con las settings por los suelos pero juegos como the witcher 3 no sería capaz de correrlos y juegos como ras que vamos a probar ahora tampoco así que más o menos podéis hacerse la idea es una de las cosas que ya os dije que este pc nos servía para jugar o al menos prácticamente la mayoría de los juegos no vamos a poder jugar vamos a jugar de una manera bastante mala con las realidades muy malas a esto lo estamos jugando en full hd con las realidades no al máximo pero bastante bien de hecho creo que se ha dejado jugar bastante y por ejemplo ahora podemos ver ras que es un juego de bueno el juego que todos conocéis que hicimos varios vídeos que ha sido muy famoso por el tema de los youtubers y podéis ver cómo es un juego que un mini pc no correría pero nunca de ninguna manera y este pc la verdad es que lo está corriendo de una manera bastante decente como ya he dicho el juego en la nube es algo que personalmente me encanta porque nos permite poder jugar a muchos juegos sin tener equipos increíbles pero es algo que hombre aún es nuevo y poco a poco se está desarrollando cada vez más y más aunque me gusta por donde van los pasos seguramente en unos cuantos años la tecnología será mucho más interesante sony por ejemplo empezó con esta tecnología hace ya años pero no le ha dado demasiada o no le ha prestado demasiada atención y ahora que sistemas como stadia nvidia explode le están metiendo más traya por decirlo alguna manera le están metiendo más fuerza sí que parece que poco a poco se va a tener un crecimiento bastante interesante así que bueno simplemente para que veáis un poquito lo que puede hacer este mini pc con un servicio como el de geforce now ahora por ejemplo vamos a ir a otro juego después de éste vamos a probar más cosas porque bueno es importante ver un poquito todas las opciones que tenemos y nos pondremos con el famoso y aclamado juego no man's skype como podéis ver pues se puede usar bastante bien el frame rate tenemos unos 60 fps que no es normal lo estamos grabando en full hd las características bueno están las que son bastante altas estoy probando un par de cosas porque la verdad es que hacía tiempo que no me metí en este juego pero muchísimo tiempo o sea le pegué cuando me lo regalaron le pegué un bici bastante fuerte pero luego ya lo dejé cuando tienes más de mil juegos para pc pues te es difícil poder jugar a todos al final siempre acabas cambiando de juego probando otras cosas etcétera y bueno tengo que decir que no va nada mal es un juego interesante y como ya he dicho lo estamos corriendo a través de geforce now no un mini pc pero lo jugamos gracias al mini pc así que es muy interesante hay que practicar con el ejemplo y por eso quería que veréis un poquito la manera de poder usarlo y bueno es otra manera más recordad que tenéis una hora de prueba gratuita para jugar a los diferentes juegos y siempre va bien para que sepáis si vuestro sistema lo va a correr bien porque luego fuera parte de la conexión que tengáis y de según qué características hay muchos factores que entran en cuenta y siempre es bueno probarlo para estar seguros de que esto funciona pero como podéis ver en el mío la verdad es que va bastante bien sobre todo sabiendo que lo estamos corriendo con esta con esta maquinita y no puedo quejarme la verdad es bastante interesante ver lo que podemos hacer con su dispositivos y una conexión una buena conexión después de este juego traemos el famoso juego por excelencia que le gusta casi siempre a todo el mundo el famoso counter strike que bueno la verdad así como os he dicho con este ratón jugar un shooter es prácticamente un suicidio casi porque es muy difícil dar un ratón no es el ratón que uso normalmente es un pequeño ratón de un par de euros que tengo metido aparte que lo uso normalmente cuando me traen alguna cosita para mirar para preparar así que bueno simplemente que sepáis pero bueno lo interesante o lo que quiero es que veáis un poco como podéis correr el juego o sea como se como bueno como podéis jugar estos juegos a través de ese servicio con este aparato sé que lo he hecho varias veces pero tengo que rellenar los minutos hasta que se acabe el vídeo así que ya lo digo no es no es un mini pc para jugar pero sí que podemos sacarle provecho de otras maneras el servicio de geforce now nos permite ejecutar mediante un pequeño pago los diferentes juegos que tenemos en nuestro en nuestro sistema de nube o sea en nuestras aplicaciones por ejemplo en steam podemos jugar correr los juegos de steam o también podemos correr los juegos de epic game store que en muchos casos mucha gente tendrá bastantes porque van ido regalando bastantes juegos y lo que vamos a hacer ahora ya para acabar lo último que vamos a ver va a ser el juego de estrategia que personalmente me encanta y de hecho vais a ver la ciudad que tengo montada es skyline juego que encuentro que para mí es un juego fantástico es un juego que curiosamente ha bajado mucho al ratio de fps si os fijáis vamos a unos 20 30 no sé si es porque tiene una burrada de cosas creo me imagino que es por eso este juego es un juego que va muy cargado de contenido de es un juego que puedes crear una ciudad grandísima y obviamente crear una ciudad pues conlleva que bueno que tengas un gran gasto de características de procesamiento y todo aquí por ejemplo pues podéis ver un pequeño un pequeño atasco y digo pequeño por decir algo un gran atasco de una redonda que bueno vamos a cambiarle y vamos a poner una cartera un poquito mejor para que pase la gente para hacer algo más que nada para que lo veáis pero es muy curioso como bajan tanto los fps en esta parte en este juego comparado con los otros así que nada os dejo con este vídeo que ya está a punto de acabar y para que veáis un poquito las funciones o el uso que le podéis dar juego por streaming en un en un mini pc de estos que no correría estos juegos ni es que ni rezando casi pero mediante un servicio de estos en un servicio de juego por streaming sí que podemos jugar a una cantidad de juegos bastante cruz esto ha sido todo todo y más espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra